Bien, subió el entorno gráfico y ahí estamos Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de Genome Y por aquí debiéramos tener... Vamos a llamar a Synaptic Que es el gestor más avanzado de programas Nos está pidiendo la contraseña Y cuando hicimos la instalación dejamos habilitado El modo de repositorio de CD-ROM Para poder hacer toda la carga desde ahí Entonces tenemos que deshabilitar eso para que de ahora en adelante No nos pida el acceso al CD-ROM No está lento, Synaptic es una aplicación relativamente pesada De hecho se tomó la librería ahí De los últimos repositorios Vamos a ir a los repositorios acá Tenemos definido el servidor para Chile Y en la opción otro software Aquí vemos que tenemos habilitados los CD-ROM Y los deshabilitamos inmediatamente De aquí vamos a ir quitando esto Porque la acción va a ejecutarse sobre los repositorios Vía internet Cosa que vamos a ver de inmediato que también funciona Una cosa que puede ser importante Son activar los repositorios de los socios Y los repositorios de restringidos Y aquí estamos Proporcionados por desarrolladores de software externo Ok Vamos a cerrar ahora Yo cargue en el repositorio de Google Y nos vamos a ir ahora Al dispositivo de red Vamos a ver como se comporta Una Y aquí ya tenemos Las redes de los vecinos Vamos a ir a ver Más redes Y aquí está la nuestra Ups Y aquí ya negocio con el router Y aquí ya negocio con el router Y acá ya debiéramos ir a ver el status Ya está negociando Y ya se estableció la conexión Lo que indica Que ya estamos conectados Vía wifi Se está abriendo por primera vez el Google Chrome Así que se están generando las carpetas y todo lo demás Ok Y aquí ya tenemos Google Chrome Vamos a... Ah, se tiene que estar conectando Bien, ahí estamos navegando Vamos a... A preguntar alguna cosa A preguntar alguna cosa Un cierto grado de... De comodidad La resolución de pantalla es bastante buena en todo caso Para hacer una tarjeta tan... 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 Restingida Ahí tenemos a Facebook Es lento el acceso Pero... Después que navega Y entra... El despliegue de pantalla no... No es tan lento es como bastante tolerable para lo pequeño que es el equipo tener este esta velocidad para hacer un procesador tan lento yo encuentro que está bastante bien la velocidad de navegación de esta cosa vamos a ver si, bastante decente esto fue internet vamos a ver las aplicaciones aquí vamos a cargar el libreoffice es bastante pesada esta aplicación para lo que estamos pidiendo y vamos a abrir el procesador de texto no se le puede pedir más cerrar sin guardar vamos a ver la presentación subió bastante rápido por lo general el procesador de texto es como más pesado se pensaría que la hoja de cálculo es más pesada pero es bastante libre vamos a abrir vamos a abrir en el fórmula está bien está bastante bien el cacharrito se defiende vamos a abrir vamos a abrir el dibujo yo diría que está bastante bien y aquí nos vamos a ir de nuevo a las herramientas al System Profiler y vamos a ponerle un análisis de algo a la CPU y vamos a hacer una comparativa con la máquina virtual en el equipo más grande para ver qué tan lejos está en términos de capacidad de CPU vamos a tomarle una serie de Fibonacci y vamos a ver el resultado aquí bien no fue tan lento a ver qué nos está reportando aquí mientras menor es el tiempo mejor por ejemplo un PowerPC 740 280 que es la Apple más o menos Mac de esa época esta máquina tomó 58 segundos este mismo análisis un Celeron moderno de 1.5 Giga le toma 8 segundos y a esta máquina le tomó 13,8 para hacer un CPU de la mitad prácticamente de este la diferencia que tenemos de tiempo es despreciable este mismo ejercicio lo vamos a correr en la máquina virtual ahora en la máquina más grande y vamos a ver qué valores nos da y con eso vamos a tener una muy buena referencia en términos de la performance en que quedó el equipo entonces ya estamos en nuestra estación y vamos a hacer correr nuestra máquina virtual tenemos XP y vamos a subir el Ubuntu virtual no es tan significativo el tiempo que tomó bueno bueno la diferencia es es bastante 8 segundos versus 2,5 segundos en una máquina de 2.7 Giga contra 13 no obstante la gráfica no nos da una ventaja significativa yo diría yo diría que el resultado es bastante bueno para ser una máquina tan chica contra una tremenda velocidad de procesamiento bien terminada la misión yo diría que bastante satisfecho al momento el equipo corre bastante bien para ser que es una máquina que en condiciones actuales de nuestro sistema operativo no tendría ninguna chance así es que yo diría que misión cumplida y muchas gracias será hasta una próxima